A un mes de que en la ciudad de León se presenta el desabasto de gasolina y los problemas para su distribución en los demás municipios del estado, habitantes contaron las malas experiencias que han vivido ante esta medida implementada por el gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburos en el país. ¿Qué opina de este mes sin gasolina que tenemos en León? Pues un montón, que he perdido de tiempo. ¿Y qué opino? Pues ya deberían de hacer algo desde cuándo. Entre los más afectados se encuentran los comerciantes, taxistas y trabajadores que requieren realizar traslados de mercancía y sus clientes. Mencionaron los entrevistados durante un recorrido que este medio realizó durante diferentes estaciones. Pues la verdad es que yo no le he batallado tanto, por ejemplo, esta es la tercera vez que me formo para cargar gasolina, pero casi siempre lleno el tanque y ya no le batallo durante la semana. Es muy difícil el trabajo y ha bajado mucho en el comercio. ¿Y a usted a qué se dedica, señor? Soy comerciante. ¿Ya? ¿Cuántas veces al mes ha tenido que cargarse y cuánto tiempo usted calcula que le ha invertido en este para cargar? No, pues la he dejado hasta así mover en mi casa. He cargado como unas cuatro veces y cuando ya no traigo gasolina, pues mejor la he dejado así. Estas fueron solo algunas de las situaciones que vivieron ciudadanos leoneses durante el desabasto de gasolina. Para Zona Franca, Jorge Hernández.